Lo tratan a uno como que si fuera una... Juan Rivera, el conocido hermano de la recordada Jenny Rivera, estuvo respondiendo a la cantidad de señalamientos que ha recibido recientemente debido a que los hijos de la diva de la banda, especialmente Johnny López, aseguran que él se quedó con un dinero que pertenecía entonces a la herencia de su madre. A Juan se le ha señalado recientemente de mal manejo de este dinero que de alguna forma le encargaron la recordada diva de la banda e incluso también está siendo señalado de no otorgarle estos informes de la serie de ganancias que han recibido durante todo este tiempo a sus sobrinos, quienes formalmente son los herederos de esta foto. Es una vergüenza. Ha sido una vergüenza desde el inicio. En un video que dura más de 39 minutos, el perteneciente a la dinastía Rivera estuvo explicando con profundidad este tema que vive con sus sobrinos. ¿Y permitir de que manchen mi nombre? Así nomás porque sí. En los señalamientos que lanzaron hacia Juan Rivera también figuró su hermana Rosy Rivera. Ambos han sido señalados entonces de no llevar prácticamente las cuentas claras y todo esto ha sido descubierto por la auditoría que practicaron sus sobrinos. Y pues dicen que las cosas no cuadran muy bien dentro de las cuentas de Jenny Rivera Enterprise. Pero también por esa misma razón el cantante estuvo exclamando con fuerza que no va a dejar que también entonces estén difamando a su hermana. Así como la defendí a chiquis, lo voy a hacer con Rosy. Si es sencillo. El hermano de la diva de la banda estuvo recalcando reiteradamente que aunque sean sus sobrinos no va a pasar de largo por esta situación. Además también estuvo recordando que su hermana Jenny fue una madre que disciplinaba a sus hijos y que por esa misma razón él no teme en tomar acciones en contra de ellos. No sé si ustedes sepan, pero mi hermana también disciplinaba a sus hijos. Juan Rivera a medida que iba avanzando el video iba como subiendo el tono a través de ese video que estuvo compartiendo a través de sus redes sociales porque era como que iba sintiendo un poco más el proceso. Intenté demostrarles tanto cariño, de todos modos valió. Además también estuvo retando a sus sobrinos a demostrar que en efecto existió un manejo no correcto de este dinero perteneciente a la empresa Jenny Rivera Enterprise por parte de él y de su hermana Rosy Rivera. Les habló entonces directamente de enseñar estos documentos que avalen de alguna manera esa posición en vez de seguir difamando. Saquen los números. Caiga quien caiga. El hermano de Jenny Rivera también estuvo rescatando que él pedía revisar punto por punto esta auditoría para que se señale finalmente cuáles son estas supuestas irregularidades que existen. Demuéstrenlo. Nos sentamos y revisamos todo lo que quieran cuando quieran. Esta polémica parece seguir y extenderse y parece que no va a acabar nada pronto. Así que bueno, yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto en torno a esta situación. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.